¡Hola Cucos! ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Donkey Kong 64. Estamos en el Cucos. Y nada, vamos a seguir con esta pedazo de pantalla que es el Azteca Irado. Recordar que en el último capítulo conseguimos al tercero de los Kong, a Lanky Kong. Y conseguimos su primera banana de oro matando boscas. Ese es el resumen de todo el capítulo. Sí chicos, no hay más. Y dirás, ¿15 minutos para esto Cucos? Pues es lamentable, pero sí, ¿15 minutos para eso? Nada, vamos a volver a abrir el templo donde conseguimos a Lanky. Vamos a conseguir aquí que hay una banana. Bueno, ya prácticamente podemos ir a por el monstruo y quiero ir en este capítulo. Quiero ir a por él. Entonces, para ello, ¿qué necesitaremos? Pues necesitaremos unas cuantas bananas normales y quiero conseguir las bananas de oro. O sea, dejar esto finiquitado. Chapa 1 con chapa 1, perfecto. Ya no tenemos que estar andando. Lanky. ¿Por qué Lanky? Pues bien, porque vamos a abrir esta puerta. Accionando ese interruptor. Todo perfecto. Lo primero, ¿qué hago? Quitarme a estos dos. Bueno, no veo. Le he dado, ¿eh? Todos lo habéis visto. Vale. Muy, muy importante. Una banana de oro arriba. Y diréis, macho, ¿qué hay que hacer aquí? Pues hay que darle... Ahí tenéis que quedaros mirando a... A las caras que son del mismo color. Por ejemplo, voy a ir a por las verdes primero, ¿vale? ¿Lo ves? Ya tengo las verdes. O no, me faltaría... Bueno, si no, sí tengo las verdes. Con esta sería la verde. Y primero a por las fáciles. ¿Por qué? Porque así son las que mejor veis y las más difíciles las descartéis para el final. Perdona. Debido a haber un fallo o algo. Porque... Vale. Esta banana en realidad es una... Un poco tontería. Esta... Aquella... Y aquella. Y ahora ya, por descarte, ¿cuáles nos quedan las amarillas, no? Porque eran las que más así podíamos dudar. Por las sombras y tal. Pues... Me han hecho la putada, ¿eh? A ver. Vale, pues nada. Se ve que hay que darles en un cierto orden. Y me están dejando mal aquí. Ok, hay que darle... Pues nada, se ve que no. Vamos a empezar por la de arriba. Vamos a empezar por la de arriba. Vale. Nada. Voy a gastar aquí todas las uvas. Muy buena. Yo que sé. O sea, en serio. Me están... Estoy flipando. Una ahí. Otra ahí. Y encima me tiran al fuego. Es que... Me cago en la leche. En serio, que llevo cuatro minutos para esto. Hola. Vale. Donkey Kong 64. Me sorprende cada vez más. Vale. Venga. Una ahí. Otra ahí. Vale. Ya tiene que ser esta con esta. Ahora sí. Ahora sí, cucos. Ahora sí. Ya está. ¡Hala! Quítate el arma. Me cago en la leche. Pero que no... Pero que puta mierda, ¿no? Que no me dejas quitarme el arma. Menudo fail. Menudo fail. Menudo fail de juego, chaval. Madre mía, qué pedazo de error. Buah. Me asusta un poco. No pasa nada, cuco. Seguimos. Mientras que todas las emociones en estas... Vale. Voy a coger ese racimo de banana. Sí, es lamentable, pero lo tengo que coger. Vale. Y ahora, por así decirlo... Voy a coger esas monedas, si me dejan. Vale, pues... Aquí ya nuestra etapa estaría terminada en el templo de Lanky. Qué gustazo. Nos vamos de aquí cagando leches. Voy a conseguir dos bananas que nos faltan. Y a ver si ya podemos... Más o menos entrar a luchar contra un monstruo. Y si no, pues va a tener que ser en el capítulo siguiente. Pero a mí me gustaría entrar ya y dejarlo hecho. En este capítulo. Vale, fuera. Madre mía. No he sufrido tanto en mi vida como... Como en el fuego, que no se me quitaba la arma. Vale. Qué bueno ser lanzando granadas, eh. En serio. Odio el mando de la Wii U. Odio el stick de la Wii U. Diddy Kong. Vale. ¿Qué hacemos con Diddy Kong? Venimos por aquí tranquilamente. Abrir esa puerta. Y pasar. Pues nada, vamos a conseguir otra banana, ¿vale? Venga ya. Qué fuerte. Esto solo me pasa a mí. Qué fuerte. Menos mal que aquí hay cajas. Aquí atrás había cajas, seguramente. Macho. Lo de la cámara es un incordio que te cagas. Sole monedas para el Anki. No, sí. Vamos, bien. Bueno, pues nada. No tengo munición con Diddy. Y me parece que he hecho el ridículo completamente. Sí, he hecho el ridículo completamente. Voy a ver a Funky y que me lo recargue así de gratis. Y vuelvo, madre mía. ¡Qué mierda! Ya me he equivocado. Voy a tener que ser más paciente con el joystick de la Wii U porque... Y como no te dejan ponértelo a la cruceta, pues te joden vivo. Si te dejaran ponértelo a la cruceta, sería la hostia. Pero no dejan. Y me voy a ir por aquí. Muy buena. Me la he comido yo al final. ¡Buah! ¡Chicahoo! Ya sabéis por qué ha sido, ¿no? Hostia, pues mira, había enemigos ahí esperándome. Una monedita. Buenísimo. Qué pena. Qué pena. Cocos de cristal y una moneda. Vale. Conseguimos la banana sin hacer ninguna prueba. No me va a dar tiempo a vencer al monstruo. Lo estoy viendo. ¿Nos están puntando otra vez? Pero qué mala gente que son, ¿eh? Son mala gente. Bueno, va. Salimos. Banana de oro conseguida, que era nuestro reto. Vamos al siguiente. Vamos a coger a Donkey Kong. En serio. Llevo todo el capítulo para entrar ahí. ¡Qué lástima! Vamos a por Donkey. Vamos a hacer lo mismo. Darle a su interruptor. Estaba arriba. En serio. No me gusta esta pantalla. Bueno, he visto monedas con el Donkey y voy a tener que ir allí a cogerlas. Otra vez. Bueno, por lo menos. Por lo menos. No me va a molestar nadie. No me jodas. Por cierto, Donkey necesita monedas también. Ahora vamos a buscarle monedas y tal. Porque las necesita. Mira, si antes hablo, antes hablo. Vamos, Matín. Huevos. Nada, el pobre I va atrás. No nos pilla. Y ahora sí que nos vamos a Donkey Kong, pero cortando. Nada, yo voy tranquilo. Putada. 15 segundos. Madre mía. Bueno, va. Fuera. Estamos fuera del templo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Diréis. Pues... No sé si nos dará para ir a por el jefe. Aunque lo voy a intentar. Y si es así, me lo voy a cargar. Pero no creo que nos dé. Voy a mirarlo. Y si no, en el siguiente capítulo, pues ya vamos. Primero vamos a empezar con Diddy mismo. Que tiene 36... Que tiene 36... Bananacas. Uy, va a estar chunga. Basta chunga. Basta chunga. Lanky Kong tiene 23 mananas. Vamos. Una miseria. Una miseria. Una miseria. Una miseria. Una miseria. Si Donkey tiene 60 bananas, pues ya está. Pero no va a tener 60 bananas. Ya os lo digo yo. ¿Qué diréis? Pues nada. Vamos a ir a por maneras y ya está. A comprarle poderes a Lanky. Y a buscar más bananas. Eh, pero lo hemos intentado, eh. Que no se diga. Si hubiera tenido, pues... Hubiera ido por el monstruo. Yo no sabía que no iba a tener. Vale. ¿Por qué me cojo a Lanky? Ya lo he dicho. Voy a por las monedas a comprar el instrumento y algún poder que otro. De todas formas, a Donkey también le tenemos que comprar poderes. Entonces voy a ir a por estas monedas de aquí atrás. Se atasca. Es que, macho, ¿tú te acercas a una pared? Y se atasca, tío. Se atasca. Ya no va igual. Venga, guau. Aquí hay otra puerta. Vale. Buenísimo. Vale. Pues ahora mismo yo ya me voy contento. Tío, en serio. Te arribas un poco y no te caes. Y ya te está dando la arena. Vale. ¿Por qué me cojo a Didi? Porque me voy a venir por aquí. Para allá. Vale. 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 Bueno, pues nada, cuco. Mareando al perro me despido. Espero que os haya gustado. Si es así, no lo dudes. Dame un like. Comentad. Comparte, por favor. Lo necesito, ya que mi canal no lo conoce mucha gente. Y suscribiros si aún... Si veis por primera vez este vídeo. Y si os gusta Nintendo, suscribiros. Porque os lo prometo que no os voy a defraudar. Nos vemos aquí porque voy a seguir grabando en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.